Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Esta mañana en su rueda de prensa, el alcalde Bill de Blasio dijo que escuchó el reclamo de todos los neoyorquinos por justicia y que los próximos años por venir, veremos lo que está sucediendo. Escuchémoslo. En unos años, vamos a recordar a este momento como un renacer. La gente de nuestra ciudad ha hablado y quiere justicia lo más pronto posible y de manera transparente. Solo así vamos a crear una ciudad mejor y más justa. Tal como lo merecen todos los neoyorquinos. Así es. Habrá cambios profundos en toda la ciudad, especialmente en el gobierno, que estará viendo por la gente más necesitada. Y por otro orden de ideas, más y más gente comienza a hacer fila en muchos vecindarios de la ciudad en donde se están entregando despensas y comida. Ya no es uno, ya no son diez, son cientos, son miles de neoyorquinos que están pasando pruebas muy difíciles porque no están trabajando y no tienen cómo sostener a su familia. Esperemos que pronto la ciudad de Nueva York comience la fase número dos para que más gente regrese a trabajar y comience a mitigar este gran problema que estamos viviendo. De ahora es crisis económica. Eso es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta entonces.